Venimos de un viaje de 3.400 kilómetros, quiero mostrar un poco los accesorios que tenemos para viajar y que muchos preguntan dónde llevan las cosas, qué llevan, cómo viajan, es lo que voy a mostrar acá en este video. Es una moto Twister, aunque muchos me preguntan, ¿es 400? ¿es 400? No, parece, parece más grande de lo que es, pero es una 250 del año 2010 y bueno, tiene como accesorios, le hemos puesto al parabrisas, que es algo excelente por el tema de los vientos, o sea, nos ha agarrado vientos sondas y bueno, determina la velocidad y lluvia y esto protege muy bien el tema de lo que es el pecho de la persona y bueno, lo que es el instrumentar. Llevamos este sistema para poner el teléfono, aquí viaja, en ese momento no está puesto, pero viaja el teléfono, que nos da el Google Map y demás cosas. Tenemos una cámara, siempre filmando. Este accesorio es muy bueno, es un traba acelerador, descansa la mano derecha, es muy fácil de accionarlo y desaccionarlo, o sea, lo trabamos y destrabarlo. Una vez que uno se acostumbra, es excelente. Dos baúles de costado, que hemos puesto para llevar las cosas, y un baúl trasero, que creo que es 45 litros. Están dos cascos, pero bueno, en este caso nosotros llevamos el baúl de tanque, en esas cuatro cosas es donde llevamos todo nuestro equipaje y demás cosas, y algunas otras cositas de corriditas por ahí, que me voy a ir contando. Tiene agregado la iluminación LED, dos reflectores de 24W, que son excelentes. Entonces, esta es la luz original de la moto, y ahí tenemos la iluminación LED, que de noche es espectacular, nos marca la línea azul en el tablero. También tenemos un sistema de balizas, si bien tenemos los giros, es un sistema de balizas que hemos adicionado, también aquí en la parte de trasera, que se pueden ver, y hemos agregado de los dos costados, luces sobre las goblés, para que tengan mejor visión nocturna en la parte trasera. Tenemos un sistema de comunicadores por medio cableados, en realidad son económicos y no fallan. No tenemos problema de bluetooth ni nada, un sistema lo uso yo, otro lo uso Lili, y viajamos perfectamente comunicados en todo el camino. Este sistema, cuando lo usamos, se guarda perfectamente aquí dentro de este bolsito, muy práctico, muy rápido, y esto va con el sistema de abrojo sobre el bolso de tanque. Este bolso de tanque, si bien viene con un sistema de fijación con abrojos aquí abajo y con un ancho de presión aquí arriba, le hemos hecho un sistema para que no esté más firme y fijo en el camino. Y sea muy fácil para también cargar nasta, tiene un sistema de dos elásticos puestos ahí, levanto y podemos cargar nasta perfectamente. Y cuando tenemos que bajar a algún hotel o demás, queda como un bolsito de mano. El bolso de tanque que llevamos aquí, aquí llevamos las cosas que son para no perder, como documentos. En esta parte, el bolso, la cámara, importantísimo que esté a mano, una cámara con un gran lete. Podemos parar en el camino y hacer fotos increíbles. Bueno, este es el cuecito de Lili con sus guantes, riñonera con documentación y demás. Aquí llevamos primeros auxilios, desde curitas, alcohol, bueno, caladriles y esas cosas. En este otro bolsito, riñonera, llevamos todo lo que es cargadores, micrófonos y demás cosas que sirven para todo lo que es filmación y grabación y demás. En este costado, aquí llevo mi cuello. Llevo un cuello que tiene aireación, mis guantes, el trípode con el alargue para la cámara, algunos barbijos que siempre son necesarios al momento de bajar en algún lado. Del otro costado, ¿qué tenemos acá? Y es importantísimo, chocolate al 70% amargo. Esto es imprescindible para el frío. Hay que tratar de que no llegue el frío a los huesos, pero cuando pasa eso, esto, imprescindible. El cuello, este cuello es de lo mejor. Esto sirve para todo, te lo pones, te tapas el cuello, acá cuando hace frío, te tapas la boca, lo usas como tapaboca. Si hay mucho viento, el pelo te lo cubrís, te podés el casco arriba, si estuviste por la selva y no querés suciar el casco. Bueno, este cuello, este y otros cuellitos que llevamos son imprescindibles. Mis anteojos de sol, porque sufro muchísimo del sol en la vista. Un poquito de papel higiénico, pero ojo, aparte de que sirve para casos que ya sabemos, se usa cada 300 kilómetros. Pacha lo usa, sí. Limpiamos el medidor de aceite y vemos si hay que agregarle o no. Una cuchillita que siempre llevo, que hace falta para cortar el pan, jamón, lo que sea. Lapiceras. Hablando de lapiceras, aquí adentro hay algo que no vimos, pero está acá, yo me acuerdo si aquí está, el crucigrama. No puede faltar el crucigrama. Hay lugares con Lili que es nuestra pasión hacer crucigrama. Bueno, este bolso, como les decía, es imprescindible para cosas que son a mano. Después tenemos este accesorio que es buenísimo para alcanzar nuestro cuerpito sobre tantos kilómetros, que es una piel de oveja que hace que sea más llevadero el viaje. Cuando llueve lo sacamos, como para que no se moje. Aquí llevamos los termos. Bueno, en este momento está faltando el otro termo, pero llevamos dos termos. Este es de agua caliente y acá va el otro de agua fría. Tenemos una cadena que es muy cómoda para enganchar los cajos cuando bajamos para hacer algo en cualquier lugar. Ah, acá tenemos una cosa muy importante. Acá tenemos un accesorio que colocamos también, que es una entrada USB de dos fichas. En este momento se... Y nos marca el voltaje que está cargando la batería. Con esto enchufamos, Dili enchufa su teléfono, enchufamos las cámaras de adelante, intercomunicadores y demás cosas. Otra de las cosas que tenemos aquí, que esto, por suerte, no lo tuvimos que usar, llevamos un inflador eléctrico con parches para las cubiertas, ¿no? Si tenemos alguna pincharura. Vamos con este baúl. Este baúl, ¿qué llevamos? Llevamos a mano un pulvercito que Lili siempre quiere tener, por la duda si hace frío. Este imprescindible para él. Cosas del baño, de baño, electrífico, jabón, bueno, todas las cositas del baño. Un repuesto que llevo con la bobina, una bobina para la moto, repuesto de moto. Estos armabrecitos me vienen bárbaros para atar a veces cosas. Esto también, el elástico siempre viene. Vienen hasta al colgar la ropa, para colgar la ropa. Esto, muchas veces, tuvimos que hizo calor y pusimos nuestras tamperas aquí dentro y un cierre, ¿eh? Y esto lo ponemos arriba de los baúles como una carga extra. Bien, llevamos lubricador de cadena. Esto es importantísimo lubricar la cadena, sobre todo en lugares donde hay mucha tierra. se puede cortar la cadena y no puede dejar en el camino. Acá tenemos un poco de todo. Acá hay lugares que llevamos libres, siempre por alguna cosita. Son regalos que nos hicieron en el camino. Esto es té. Esto es una mermelada. Ah, mate nos regalaron. Mate de celebración. Y esto es... Y esto... Uh, estos son unos ajíes que nos regaló Martín, un chef increíble, que bueno, si lo leen por ahí van a ver lo que es. Y azúcar masjado. Estos son algunos regalos que nos han ido dando en el camino. Aceite, que vamos agregándole a pacha cada tanto. Yerba. Imprescindible. Yerba mate de camino. Un trapito que siempre hace falta para algo. La red está de... Elástica. Y aquí... Y un SSR con cosas de Lili que lleva aquí. Acá llevamos las gorritas. Sacamos los cascos y nos ponemos las gorritas. Bien. Llevamos... Toallas. Un juego de toallas. Dos toallitas. Pusimos adentro de... De un palatal grande que vamos a usar acá. El plástico, ¿no? Bien. Este repelente, siempre a mano. No se ha venido muy bien. Selva. Montes. Es buenísimo. No olvidarse nunca. Tetri acá, ¿eh? La yerba. Dispenser. Por acá tiene que estar el mate. Esto está muy bueno. En un envase de café o sistema CIPLOT llevamos el mate y la yerba, ¿eh? Bueno. Aquí están las botas de lluvia. Estas muy buenas. Se aguantaron todos. Anduvimos con los caminos increíbles. Cuando fuimos acá los Pellegrini. Acá los Pellegrini anduvieron muy bien en lugar. Herramientas. Yo soy de llevar herramientas. Puedo desarmar la moto entera con esas herramientas. Hay llaves de todas las medidas. Hay tubos de todas las medidas. Aquí hay más herramientas. Esta me llave de todas las medidas. Llave CRIQ francesa. Bueno. Pinza de punta. Pinza de fuerza. Cinta aisladora. Y algún que otro repuesto como cable de embrague y bujía. Cable de bujía también se lo hago. Más abajo tenemos los trajes de lluvia. Este chiquitito. Así parece. Es el traje de lluvia mío. Y este... Este es... Este es español. Este es argentino. Este es el de yo. Y el de Lili. Fíjense que es lo que ocupa del lugar. Bueno, y aquí atrás llevamos, muy importante, una mochila que utilizamos para bajar las cosas que tenemos a los costados. Y, por supuesto, bueno, el bolso. Dos camperas muy a mano. Estas camperas las ponemos abajo de las otras. Son unas camperas muy finitas pero que abrigan muchísimo. Una... una... de Lili y otra mía. Está siempre a mano. Y bueno, y el bolso que... es otro de los equipajes que bajamos cuando entramos a un hotel o lo que sea. Entonces llevamos... bajamos con el bolso del tanque con la mochila y este bolsito. Y aquí llevamos para terminar una bolsita de consorcio que siempre viene bien. Lluvias muy grandes. Podemos tapar el bolso del tanque o demás cosas. Bueno, espero que les haya gustado el video que les sirva para sus viajes y si tienen algunas ideas como mejorar o adicional cosas en las motos por favor déjenlos en los comentarios. Muchas gracias.